Y ya tenemos aquí a Silvia. ¡Ahí va! ¡Gira! Espera, espera. Estoy con mi abuela. ¡Ahí está! Ahí está. ¿Ahora bien? Sí, perfecto. Sí, todo perfecto. Vale. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal vosotros? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estamos ya en directo, ¿eh? Estamos ya en directo, así que saludos a... ¿En serio? Sí, sí, del tirón. Estamos en directo, vamos. No te preocupes. Aquí como si estuviéramos nosotros tres y ya está. Perfecto. Oye, lo primero, muchas gracias. Sí, sí, por supuesto. Muchas gracias. Con nosotros te lo agradecemos un montón. Somos un canal muy pequeñito. Llevamos muy poco tiempo, pero nos hace mucha ilusión que... Joder, que cracks como tú, que al final, oye, eres una campeona del mundo, ni más ni menos. Pues, oye, esté aquí con nosotros y comparto un rato de charla, de preguntas y tal. Así que, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, a vosotros, de verdad. Un placer. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal va todo? A un mesecito ya. Sí, mira, pues ahora estamos... Tenido aquí unos días libres. Que el lunes ya volvemos a Santander a hacer la última semana de entrenos. Así que estoy acabando de aprovechar eso. No sé si estabais oyendo ahí a mi abuela o qué. Estoy acabando. Ruidos de casa tenemos todos, no te preocupes. Y esto es así. Nada, nada. Un saludo a tu abuela, hombre. Sí, sí. Ahora ya se ha ido corriendo, ¿eh? Unos días libres antes de volver ya al tajo definitivamente y a darlo todo, ¿no? El último mes antes de... Exacto. Última semana. Muy bien. Sí, sí. Por cierto, que ya eres famosa, que el otro día saliste en Masterchef, que te vimos. O sea, que... Fue buena, ¿eh? Fue una experiencia... Estuvo bien, ¿no? Hombre, yo... Sí, la verdad que fue una iniciativa muy buena, ¿eh? Porque al final nos reunimos, éramos como 50 deportistas. Y luego ya el hecho también de poder entrar ahí a ver a los participantes fue bueno, bueno. ¿Qué tal es? Cuéntanos un poquito cómo he visto el programa así desde dentro. Ya que hemos empezado a hablar de esto. ¿Qué te pareció? Es así tan... No sé, es que parece súper caótico, súper dinámico. Todo ahí, unas gritos, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí, a mí me pareció... Claro, es que tiene como mucho estrés encima, ¿eh? Porque están, claro, a la vez compitiendo, pero luego también van hablando. Entonces, al final es... Realmente yo estuve muy poco tiempo ahí, o sea, y lo que vi fue como... ¡Guau! No sé si podría trabajar con tanta presión, ¿eh? Lo que tienes que hacer, Silvia, es apuntarte al Celebrity cuando consigas el oro olímpico, te apuntas al Celebrity el año que viene y ya está. Hombre, joder. Tendría que hacer un poco de prácticas primero, pero... Bueno, ha habido deportistas que han ido... Mira, Saúl Cravioto, él decía que no tenía ni idea. Y llegó allí y mira cómo se puso las... Vamos, se puso... Las pilas bien, sí, sí. Se puso las pilas y acabó siendo un crack, así que... Bueno, y... No me da mal. Ni me digas. Dale, Job, dale, Job. No, no, no. Sí. Dale tú. Que si tenías alguna... Que cómo lleváis la preparación, cómo os sentís. Supongo que perfectas, porque habéis tenido un ciclo muy bueno. Y nada, que cómo lo lleváis de cara al último mes que queda para el juego. Bueno, pues mira, o sea, te digo, al final ahora están siendo los últimos momentos. Que es más ya tema de afinar el detalle y todo esto. Y sobre todo tener en cuenta todas las cosas que hay que llevar a Japón. Ya sea de la vestimenta de navegar, la suplementación, el tema de la aclimatación. Es algo que estamos trabajando mucho ahora. Entonces, básicamente, estamos centrándonos en esto ahora. También intentamos coger un poco más de días de descanso, digamos, para desconectar un poco también, que no sea tan pesado todo, ¿no? Y bien, estamos con ganas. Sinceramente, queremos ir ya para allí porque se está haciendo eterno al final, ¿eh? Sí, además este ciclo de cinco años, pues ya ni te cuento. ¿Cuándo viajáis para allá? El día 9. El 9 hay el avión desde Madrid-Tokio. Y el 7 y 8, por eso estaremos en Madrid, digamos, en plan en cuarentena y con PCRs y todo el rollo. No le queda nada, ¿eh? Es que ya está aquí al lado. Ya parece, parece, parecía el súper lejano y en 10 días estáis ya preparando el petaje. ¿Qué ganas? ¿Estáis nerviosas por que llegue, por la competición? ¿Qué se siente ahora en este punto tan cerca y llegando en el momento en el que llegáis vosotras dos? Polín, pues yo creo que es como una mezcla de todo tipo de emociones, ¿no? Porque está, pues, por un lado, estoy súper feliz de todo el trabajo este que estamos haciendo y es como que no quiero que se acabe nunca, ¿no? Pero por el otro lado también tienes el que te pesan los cinco años y quieres ya ver el examen final, digamos, que serían los juegos. Y tienes ganas de ver lo que es. Y luego ese nervio de, al ser los primeros juegos y encima con añadiendole lo de la pandemia, de a ver cómo va a ser. Y claro, queremos ya estar allí, ver cómo es, ver el formato, todo. O sea, yo tengo, o sea, como unos nervios así, un gusanillo, pero bueno, bueno. La bahía de Tokio la conocéis, ¿no? Si no me equivoco. Sí, llevamos allí, estuvimos tres años todo el verano, digamos, en cada año. Hicimos también varios campeonatos allí, mundiales, Copas del Mundo, el Preolímpico. Y la verdad que, bueno, o sea, a mí sinceramente me encanta. Un sitio que es como súper completo, todo tipo de condiciones para navegar. Luego también, pues, tienes para hacer tu tiempo libre, pues, ya sucear. O sea, al final, yo creo que es un sitio que te lo haces muy como casa, ¿sabes? ¿Y el tema vientos de allí, creéis que os favorece, que os perjudica? ¿Cómo lo ves? Yo creo que, mira, yo creo que nuestro caso nos favorece porque ahí, o sea, no somos especialistas, digamos, en una cosa en concreto, ni en poco viento, ni en mucho, sino más bien en el completo. O sea, los resultados os avalan en eso. O sea, no ha habido un campeonato que hayáis ido muy abajo por unas condiciones muy concretas. Claro, yo creo que igual un poco esa es la clave, ¿no? Entonces, en mi caso, o sea, nos gusta que sea un sitio donde haya un poco de todo, que no sea o mucho viento o poco viento. Yo creo que ahí, en este caso, bien, bien. Hombre, pues, si las campeonas del mundo llegan a un sitio que les gusta, hombre, buena noticia, ¿no? Es buena noticia que sea estos, ¿no? Si no, malo sería. Claro. Evidentemente, vuestro barco ha evolucionado un montón. Bueno, Néstor, yo creo que en los últimos año y medio, dos años, habéis evolucionado muchísimo. Porque si es cierto, al principio del ciclo erais un buen barco, que estabais siempre top 4, top 5, top 6, en medalla en 2018 y tal. Pero creo que en este último año y medio, dos años, habéis dado un salto más. Y ahora ya estáis entre las dos, tres favoritas claras a medalla. Incluso a ganar, hay que decirlo así. O sea, entre las tres, cuatro favoritas a loro. Le sale la sonrisilla, ¿eh? Cuando dices incluso a ganar, le sale esa sonrisilla de madre mía. Es que es así. No, pero es que es así. El mundial lo avala, las copas del mundo lo avalan. Al final, si es cierto que vosotras, se puede decir que el barco británico, el barco francés, yo creo que son los más fuertes. Pero vosotras estáis ahí. O sea, y dependerá de detalles la medalla, quedarse cerca o el oro. Pero al final estáis en esos cuatro o cinco favoritos, seguro. Ojalá, ojalá. A ver, sí que es verdad, pero por eso también, por el otro lado, como que siempre estás ahí peleando, ¿no? En los puestos de medalla. Pero esto no significa como que siempre todas las competiciones van a salir bien. Está claro, está claro. Pero mejor llegar así, que siempre estará arriba. Cien por cien, cien por cien. Eso sí. No, esto de la vela es muy traicionero. A ver, hay que acordarse en Río, por ejemplo, que llevamos un equipo muy bueno también y luego nos volvimos sin medallas. Y yo qué sé, me acuerdo, por ejemplo, de la medal race del FX de Tamara y de Berta, que salían primeras y tuvieron muy mala suerte en la salida y se quedaron cuartas. Al final, es que al final son detalles que te pueden marcar ser medalla o no. Pero, a ver, estáis ahí. Es evidente que yo creo que estáis ahí. No sé si hay algún barco japonés bueno en vuestra clase. Me parece que también tiene buena pinta ese barco. Es exactamente lo que has dicho tú, ¿eh? La inglesa, la francesa y la japonesa. La japonesa, sí, sí. La japonesa que lleva... Os seguimos, Silvia. Os seguimos. Os tenemos fichoteados. Se nota, ¿eh? Se nota, sí, se nota. Y además es que la vela, este ciclo está siendo un espectáculo. O sea, estamos sacando unos resultados que ilusionan un montón de cara a los Juegos. Así que, bueno, a ver si se confirma, evidentemente. Que, bueno, es que los Juegos... Pues es difícil luego, porque si dicen, no, son pocos barcos, tal, pero al final son los mejores también. Y, claro, pues no es fácil. No es fácil luego hacer las medallas. Pero, bueno, yo creo que estáis ahí entre las favoritas. Te digo, España lleva un muy buen equipo este año, ¿eh? Sí. Buenísimo. Bueno, además hemos clasificado las 10 clases que no he pasado desde Atenas. O sea, que eso ya es un indicativo. Creo que somos el micropaís con Gran Bretaña que lo hemos conseguido. Y con varios barcos muy buenos. O sea, es que ya no es dos o tres. Es que es más de la mitad de la flota que llevamos. Son barcos súper top. Sí, exacto. Hay muchas opciones a medalla, ¿eh? O sea, la verdad que hay que estar orgullosos ya para, al menos, como dices tú, de llegar a este momento con opciones. Que al final es lo difícil, ¿eh? Y en Santander, ¿qué hacéis en estos días? O que habéis hecho en el último mes algún tipo de preparación, algún tipo de competición, ¿habéis hecho o simplemente entrenáis? Sí, hemos hecho un poco de todo. Lo primero, llamamos a varios equipos extranjeros para que se unieran a los entrenamientos allí. Y en nuestro caso éramos chicos y chicas. Nos juntábamos ahí en el mar y hacíamos regatillas, digamos así, de entreno, que son más cortas. Y nos poníamos eso, chicas y chicas juntos y repetir, repetir, repetir. Y luego, obviamente, también, pues, por separado en algunos momentos del día o como tengas la planificación, hacíamos un poco de tema de velocidad, de ver que intentar siempre sacarle un puntillo extra al barco con las demás barcos haciendo pruebas. Y luego también hicimos alguna regata que se organizó, que sí que en nuestro caso algunos días no participamos porque teníamos básicamente diferente el planning hecho. Y, pero, bueno, hemos estado con todo el mundo, con muchos países. Ahora ellos ya se han ido y esta última semana sí que estamos solas. Bueno, pero el tiempo de aclimatación vais a tener, ¿no? Pues vais al día 9, un par de semanas largas tenéis allí de estar aclimatándose y entrenando por allí. O sea que, perfecto. Sí, el tema es que queremos realmente llegar para el día 9 ya aclimatados y que el tema del 9 a lo que se alargue sea solamente el tema del cambio de horario, que es algo que también trabajaremos los últimos días, ¿eh? Pero intentar que no sea un impacto tan grande para llegar más que nada físicamente y mentalmente, pues, con máxima claridad, ¿no? Sí, el haber estado ya allí varias veces hace que la preparación de ese tipo de cosas la puedas mejorar respecto a otros viajes, por supuesto. Claro, claro. Ya sabes lo que te vas a encontrar. Entonces, Jope, si realmente podemos mejorar las cosas aquí, sería inútil hacerlo, ¿no? Sí, y que el jet lag al final cada uno lo tiene de una manera y tu mismo cuerpo sabes cómo tienes que afrontarlo o tú o Patricia o cualquiera del equipo de vela o de cualquier otro deporte para sentirte mejor una vez llegues allí, saber cómo tienes que dormir, qué horas tienes que dormir previamente aquí para que llegues allí y no tengas que pensar en eso, que al final es otra molestia y otra cosita en la cabeza que no quieres tener. Exacto. O sea, tal cual como lo has dicho. Sí. Bueno, y cuando piensas en la palabra Juegos Olímpicos y ves los aros, ¿qué piensas? Joder, es que emociona realmente, porque piensas y a mí se me pasa, por ejemplo, todo el trabajo, ¿no? Todo el trabajo que hay detrás de todos los años y el hecho de tener un objetivo, una meta, que al final es como que en muchas ocasiones se puede ver como un todo o nada, ¿no? De que si llega el día de los juegos y lo haces bien es como todo y si sale mal es como nada. O sea, al final yo creo que engloba para mí todos los años, todo el tiempo. Pero fíjate, es que eso yo no estoy de acuerdo. O sea, la gente que no siga el ciclo y que no siga estos deportes durante el ciclo entre juegos, pues evidentemente no lo va a valorar el trabajo o los resultados porque mucha gente ni se entera de lo que pasa en un Mundial de Vela en Vila Moura este año o en cualquier otro deporte porque no lo siguen. Al final hay mucha gente que se engancha y el resto pues parece que no le da importancia. Pero oye, al final, pues las medallas en campeonatos del mundo tienen muchísima importancia porque al final es que incluso, hay que decirlo, es más difícil ser medallista en un Mundial que muchas veces en los juegos, entre las cosas, porque hay países que llevan tres, cuatro barcos y son todos buenísimos y al final en los juegos es un barco por país y puede ser hasta más, no sencillo, pero puede ser hasta más fácil. Al final trabajo en un Mundial, en Copas del Mundo de muchísimo nivel, en campeonatos de Europa, tal, pues eso también hay que valorarlo, no solo es los juegos porque al final es muy injusto valorar el trabajo de cuatro o cinco años en este caso por una competición que te puede salir mal, porque es que te puede salir mal, puedes tener un incidente, puedes tener una lesión, puedes tener mala suerte y no sería justo tampoco. Al final es lo que llaman, pero no creo que sea justo tampoco. Exacto, o sea, pienso exactamente lo mismo. Al final es mucho tiempo. El problema es eso, que al final pues solo se mira esos quince días con extrema atención porque al final la prensa y el mundo mira esos quince días de juegos como no mira otra cosa, es así. Sí. Destácanos un poquito de tus rivales. ¿Qué opinas de las británicas, de las francesas? ¿En qué las ves mejores, en qué las ves peores que vosotras? ¿En qué condiciones les favorecen a ellas climáticas? ¿Qué condiciones les favorecen? Bueno, pues mira, el tema que juega así un poco al despisto es la japonesa porque lleva eso, más de un año, año y medio mínimo, que no ha aparecido, o sea que no tenemos ni idea cómo está. No ha venido a Europa, no vino al Mundial, entonces es un poco que realmente... Que tiene pinta de que se ha pasado 365 días navegando día y noche allí en la bahía. Exactamente. Sin dar pistas ninguna, vamos. Sin dar pistas. Exactamente, porque a los campeonatos venían los chicos japoneses y que vinieron y los de otras clases también, pero ellas han sido las únicas que no se han pronunciado, entonces ahí no sé muy bien. Luego está la inglesa que la verdad que, bueno, tiene mucha experiencia, al final tiene dos medallas, ¿no? Y yo creo que es un rival que siempre tiene la cabeza muy bien puesta y cuando, por ejemplo, igual tiene una mala salida o algún fallo o algo, es capaz de remontar muy bien. Se recompone bien. Sí, yo creo que esto es una capacidad, o sea, es brutal, ¿no? Porque al final, si te pones estresada, tal, mierda, lo he hecho mal, no sé qué, no sé cuántos, y no remontas, Esa muchas veces es la diferencia, porque si sales muy bien y tienes todo de cara en la regata, joder, eso muchos de la flota lo saben llevar, pero el no salir tan bien y el adelantar, que en vela no es tan fácil adelantar barcos, el adelantar 4 o 5 puestos, que son 4 o 5 puntos a la larga y en vez de tener un 13, tener un 7, pues oye, eso es lo que te hace que muchas veces la diferencia entre los top 3 sean eso, no el ganar una regata o dos, sino que las peores regatas, donde desde inicio te va peor, luego las sepas remontar un poco. Exacto, porque al final descartes solo hay uno, entonces, ¿de qué te sirve hacer? Todo primeros y luego dos últimos. Uno lo descartarás, pero el otro... Y menos una flota tan pequeña, que un error así te condena. Una flota de 19 barcos que creo que vais a hacer, pues te condena. ¿Y las francesas? Y luego las francesas van muy bien con poco viento, o sea, van increíblemente bien. O sea, tanto las tres son muy buenas con todo tipo de condiciones, la verdad. Pues sí que creo que la francesa ahí tiene un plus extra. Y luego también con el tema del pumping, ¿no? El tema de remar, que ahora es algo que en el 470 se hace mucho, desde los ocho nudos, como libre, entonces puedes remar... ¿Cómo, cómo, cómo? Eso yo no lo sabía. Explícanos un poquito más, sí. Yo no lo sabía. Explico bien, ¿no? Sí, sí, explícanos, explícanos eso. Vale, pues a partir de ocho nudos hay una bandera que se llama Óscar, donde sube la bandera Óscar el comité de regatas, y entonces eso significa que hay libertad en la remada, ¿no? Entonces, en ceñida, para hacer la remada, o sea, imagínate, sería, si este es el barco, ¿no? Va el patrón sentado y el tripulante colgado al trapecio, ¿no? Pues se desenganchan del trapecio los tripulantes, se quedan agarrados a pulso al cable, digamos, del trapecio, y empiezan a hacer un movimiento así, pero con todo el cuerpo y los brazos, y esto hace que la vela vaya bombeando, y es muy físico. Que ahí te digo que mi compañera Patricia Cantero está como un toro. Es que, ojito, ojito, Patricia, ¿cómo está, eh? Está como un toro. Y ahí tenemos una clara, o sea, un punto a favor. Sí, una ventaja, bien, bien, bien. Pero bueno, estas tampoco, o sea, lo hacen bastante bien, ¿eh? O sea, hay que decirlo que al final todas están, claro, imagínate, es muy bueno verle una salida porque empieza una a bombear, y entonces como la otra lo ve, la otra bombea, bombea, y entonces se van ya, casi que ya entra la guerra ahí del orgullo y todo, de a ver quién aguanta más. Sí, imagínate para las tripulantes pobres, o sea, acaban. Sí, sí, esas arregladas son duras. Y tú sentada. Y yo, claro, sí, yo plan, pobre, yo, bueno. Dale más. Dime todo lo que quieres que lo hago. Oye, ¿qué capacidades y qué condiciones tiene que tener un patrón y un tripulante en un barco como el tuyo? Mira, pues al final lo más importante es que el tripulante sea muy alto, todo lo alto que se pueda, y que pese pues en torno a los 70 kilos. Porque al final es lo que hace la palanca, la estabilidad, entonces cuando hay mucho viento es muy importante. Y luego el patrón, pues debería de rondar en torno a los 58, 60 kilos, y la altura realmente daría igual. Lo que normalmente pasa es que la gente que pesa 58, 60 kilos suelen ser bajitos. Claro, como yo, pues que al lado de Patricia, pues claro. Claro, siempre, en las fotos siempre hay ahí. Exacto, sí, sí. Y en cuanto a capacidades ya no fisionómicas, sino de navegación, físicas, de velocidad o fuerza, ¿qué consideras que tiene que tener cada uno de los tripulantes de un barco como el tuyo? ¿Y qué es más importante para tener buenos resultados? Vale, al final, bueno, un tripulante tiene que ser muy ágil, digamos, en cuanto a las maniobras y todo esto, porque al final piensa que van desde un trapecio en un lado, pasan por debajo, van al otro lado, entonces al final tiene que ser gente muy rápida, muy ágil, y tienen que estar muy fuertes. El cuanto al patrón, obviamente, pues siempre que seas más ágil, más todo mejor, pero bueno, tal. Pero la parte clave realmente es la compenetración de las dos. Al final, el patrón está dirigiendo el barco, ¿no? O sea, con el timón, pero es como un piloto y un copiloto. Si no tienes al tripulante que está bien alerta de todas las cosas que están pasando, de, oye, viene un barco por allí, por allá hay más presión, si no te va dando todo ese tipo de información y lo más rápido posible, tú realmente no puedes tomar decisiones tan bien, digamos, ¿no? Entonces, al final, contra más se compenetran las dos. Primero en este tema, en cuanto a la táctica y tal, y luego, obviamente, los movimientos, porque al final, como es un barco solo, los movimientos tienen que ir a uno. El unísono, claro. Y eso es la clave, ¿eh? O sea, contra más hablemos y, oye, y veo esto y veo lo otro, y ella me vaya dando sus feelings y su tal, y oye, pone el barco más rápido, tal, no sé qué. Eso es el punto clave. Muy bien, muy interesante. La verdad que muy, muy interesante. Meternos un poquito en el barco, que al final nosotros vemos la competición, pero claro, todas estas cositas de dentro del barco, sin experiencia ninguna náutica que tenemos nosotros, no tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Al final se trata de aprender. No sé si tenéis intención, nos han comunicado algo de ceremonia inaugural o algo así, o vais a estar muy lejos y seguramente no vayáis. Es un tema que realmente no tengo mucha idea, porque de primera se escuché que no, ahora he escuchado que tal vez, entonces realmente no lo sé. Yo me lo he quitado de la cabeza por si acaso, pero sí que me haría ilusión, mucho. Vuestra competición creo que empieza unos días más tarde, que no empieza el día siguiente. Me parece que empieza, no sé si el lunes o el martes. El 28. El 28. Sí, en el calendario que hemos hecho tardaba unos días en aparecer el 470, sí. Sí, creo que somos los últimos, me parece. Sí, me parece. Sí, junto con el 49er y eso, el 49er FX. El día de antes, ¿no? Sí, son los últimos barcos que empiezan. Empiezan el Laser y el RSX, luego empieza el NACRA y luego ya los demás con el fin, creo. Ah, verdad. Sí, sí. Bueno, y hablando un poco del futuro, porque hay cambios de cara a París. Cambios fuertes. Muy fuertes. Muy fuertes. No sé qué tenéis pensado, porque las dos, los 470 por género desaparecen directamente, se ha optado por un 470 mixto y evidentemente supongo que tú como Patricia, pues tendréis que buscaros un compañero de viaje de cara a París. Un chico. Pues la verdad es que, mira, es la pregunta del millón, que nos la hacemos siempre todos y dentro del equipo. Es que vaya líos, vaya líos han metido con esto. Sí, sí. Pero bueno, mira, al final es lo que es, ¿no? Entonces hay que intentar buscar la oportunidad y en mi caso, realmente, o sea, os aplanteo dos opciones. Sí o sí, quiero seguir haciendo una campaña olímpica. O sea, me gustaría poder intentar ir a París. Entonces, eso está claro. Y el tema es, vale, como decís vosotros, o buscar un chico y ponerme en el 470 o tal vez cambiar al FX. Al FX. Al FX, sí. Entonces es un poco, tengo estos dos barcos en mente y entonces yo creo que al final, como tampoco se quiere hablar mucho del tema para centrarnos bien en estos juegos, cuando acabemos los juegos, realmente saldrá todo a ver quién le apetece hacer esto, lo otro tal y ahí será buscar. ¿Qué diferencias hay entre el FX y vuestro barco para que os podáis amoldar bien de un barco a otro? Bueno, la verdad es que hay bastantes diferencias, ¿eh? Pero mira, lo que es igual es que son dos personas, es un barco doble. Lo que pasa que en el FX es doble trapecio, es decir, las dos personas van en un trapecio. Bueno, ahí para Patricia, por ejemplo, sería igual o con la persona que fuera y para mí sí que tendría que empezar a llevar un arnés. Una evolución. Sí, ahí sí. Y luego pues es un barco mucho más rápido. Entonces es un poco la táctica, digamos, la estrategia en el mar es un poco diferente porque al ser más rápido, pues no vas a distancias tan cortas, digamos, vas más a, hay que elegir bien, es más estratégico, hay que elegir mejor el lado y todo esto, aunque obviamente ahí hay mucha guerra, ¿eh? Y entonces, bueno, pues al final es cambiar un poco el formato, ¿no? A más velocidad, más importante a estrategia y llevar un doble arnés, o sea, doble trapecio. Corrígeme si me equivoco, pero tu ex compañera en 470, Paula Barceló, creo que estaba contigo y ahora está con Tamara en el FX, o sea, que bueno, y no les va nada mal, ¿eh? Fueron campeonatos del mundo el año pasado y están también entre las favoritas a medalla en Tokio, o sea, que quiero decirte que se puede hacer perfectamente el salto y no sería tan difícil. Tengo que decir que son unas máquinas, ¿eh? Es que ese barco es tremendo ahí también. Había que ver de a mí ahí, a lo mejor no me adaptaría tan bien, ¿eh? Es que, a ver, es que Tamara es una institución de la vela olímpica española, eso está claro, y Paula es muy buena también, entonces... Y Paula es otra máquina, sí. La verdad que esto es una cosa que a mí me hizo mucha ilusión, ¿eh? Porque el hecho de que cuando justamente dejamos de navegar, ella estuvo un año entero, Paula, estudiando, súper apartada de la vela y todo, el hecho de que volviera otra vez, entonces al final ahora pues nos hemos vuelto a unir, digamos, obviamente en diferentes barcos, pero, Jope, al final Paula es una chica que ya éramos amigas y a más de la misma edad, entonces al final también es, joe, es muy buen rollo, ¿no? Y estar en el CAR en Santander ahora todos estos meses, el tema del confinamiento y todo, y tenerla allí, es como, ¿sabes? Es un apoyo ahí muy bueno. Pues nada, pues oye, muchísimas gracias, no sé si tienes más cositas que preguntar, Jope. Bueno, hombre, yo creo que hemos hablado un poquito de todo, no sé si ella nos quiere decir alguna cosita así muy concreto que quiera contarnos, y si no, pues oye, pasamos alguna preguntilla que nos tengan en el chat, que aquí están esperando algunos, bueno, de hecho ya han puesto algunas preguntillas, o sea que tampoco te queremos quitar mucho tiempo, son las 11 de la noche, aunque estás en unos días de descanso, el descanso también es importantísimo para vosotros y, bueno, pues mira, nos preguntan, a ver, que si harías la vuelta al mundo como Echegoyen, así. Pues sinceramente lo tendría que pensar mucho, ¿eh? Porque creo que realmente hay que tener mucho valor, son muchos días de regatas muy duras, con condiciones extremas y no es apto para todo el mundo, o sea que no lo sé, no digo que no, pero tendría que pensarlo muy bien. Es que no tiene nada que ver con una regata olímpica o con una competición como las que hacéis en vuestra clase, por supuesto, aunque sea marcos, pero no tiene nada que ver. Nos dicen, a ver, pronóstico en vela, que cuántas medallas crees que va a traer España, en vela, no a nivel general, sino en vela, que te mojes, nos dicen. Eh, pues yo creo que unas... Dile a ver, oh, sí, sí, me gusta. 5, 6... Eso es ambición, me gusta ese número. Madre mía, si os traéis 5 o 6 medallas sería un bombazo, pero vamos, o sea, pero... Nivel hay, desde luego. A nivel Barcelona, 92, o sea que fueron 5 medallas y 4 oros. O sea, sería igualar lo de Barcelona, o sea, sería espectacular. Nivel hay, desde luego, ojalá, ojalá, sería increíble. Sería, sería, sería tremendo, eh, que la vela se trajera 5 medallas de... Y más si no ser en casa, que al final, oye, en Barcelona, lógicamente, estaban súper preparados, el campo de regatas jugaba mucho, mucho a favor nuestro, porque al final los locales tienen esa ventaja siempre, y siendo en los juegos fuera, tan lejos, en un campo de regatas, que no estás tan habituado como puede ser a lo mejor Francia o Portugal, que te tienes que ir a la otra punta del mundo a navegar y sacar 5 medallas, sería un inhito, vamos, de la vela olímpica para la historia, por supuesto. Por cierto, ¿qué ha pasado con Portugal este año? Porque habéis estado allí, lleváis un año en Portugal. ¿Cuántos campeonatos han celebrado en Portugal en el último año? Los ha hecho todos, todos. Todos, todos. Vilamora, Porto, todo, ha sido todo allí, sí, sí. Sí, sí, se han puesto ahí. Sí, sí, las pilas. Hay buenas condiciones allí para navegar, supongo, ¿no? Sí, la verdad es que estaban bien, pero sobre todo también yo creo que era un poco con el tema de la pandemia, era de los más permisivos, digamos, a la hora de organizar eventos, y porque también nos concentrábamos mucho tiempo ahí, entonces al final era como burbuja, yo creo que aprovechaban para hacerle todo el tirón también, mucho mejor no tenerse que desplazarse para otro país, para arriba, para abajo, ¿sabes? Pero, oye, cuanto menos desplazamientos y menos si son largos, pues muchísimo mejor, claro. Por cierto, no te hemos preguntado, ¿estás vacunada ya o no? Sí, y mira, madre mía. ¿Sí? ¿Mal o qué? Sí, 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 lo pasé mal, ¿eh? Mal, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Con fiebre o algo o qué? ¿Con fiebre o algo o qué? Sí, sí, 39 fiebre, pero así estuve, pues, la misma noche de la que me había puesto la vacuna, más el día entero siguiente, y literal que no me podía mover de la cama, ¿eh? No, no, pero bueno, ya, sí, y al día siguiente... Para ese tabón y para adelante. Es que sí, me metí casi que toda la tableta, ¿eh? No, no. Madre mía, pues anda que sí. Menos mal que os lo hicisteis contigo, porque esto te pasa allí y menudo estropicios montan. No, no, estaba bastante bien planeado, lo han hecho bien. Sí. Muy bien, pues nada, no sé si tienes alguna preguntita más. Mira, nos dice aquí un habitual del chat, que le agradecemos siempre que estén por aquí, Jao, nos dice cuáles son las mayores virtudes y cuáles son las cosillas que más tenéis que mejorar, por vuestra parte. En el equipo, dice. Sí, en vuestro barco, vamos. Sí, bueno, pues a ver, yo creo que algo bueno es que nos llevamos muy bien, entonces eso hace que, por ejemplo, los momentos tensos donde hay más presión, puede haber roce, ¿no? Pues porque uno lo ha hecho mal y ha perjudicado mucho al barco o yo qué sé, pues o has perdido cualquier cosa. El hecho de llevarnos bien es algo muy positivo porque rápidamente puedes pasar, digamos, pasas página, consigues apoyar a tu compañera y estás listo para la siguiente prueba, porque al final del día, o sea, hay dos, tres pruebas al día, que si te va mal la primera y no levantas la cabeza. Sí, no lo consigues, no la arrastras, claro. Claro, es eso, que no sé, me había explicado un poco mal. Sí, sí, no, se está entendiendo perfectamente. Vale. Sí, que independientemente de lo que pase en la regata, ya sea buena o mala, empieza otra de cero y tienes que estar exactamente igual de preparada. Y una buena relación, lógicamente, los roces, pues oye, uno sabe perfectamente en el deporte y en la vida en general cuándo falla, o sea, no hace falta, yo creo, decir al compañero lo has hecho mal, esto que tienes que hacerlo así, uno sabe perfectamente cuándo falla y cómo lo tiene que corregir, con lo cual, cuanto menos, cuanto más tarde es en olvidar eso, peor, y cuanto más temprano pase página, mejor irá en la siguiente regata, si en esa no la habéis conseguido solucionar, eso por supuesto. Y cosillas a mejorar, ¿cuál crees que puede ser un hándicap en vuestro barco y digas, aquí podemos tener problemas? A ver, cositas a mejorar. Oye, que si no hay ninguna, mejor, ¿eh? No, sí, hombre, hombre. Siempre se puede mejorar. Sí, a ver, igual ahí ya entra ya más, yo que soy un poco cabezota, entonces a veces si se me mete una cosa en la cabeza, yo que sé, de un tema del barco, de pues, oye, esta vela es mejor, o este palo no sé qué, o tal, ahí está Patricia siempre que intenta, en plan, bueno, espera, vamos a verlo bien, tal y cual, igual esto sí que es algo que se podría mejorar realmente, porque al final, contra más estés abierto al cambio y a todo, más es la evolución, ¿no? Pero ahí ya sí que es más fallo mío. Bueno, oye. Pues nada, yo. Nada de decirlo. Si lo reconoces tú misma, mejor que mejor. Claro, hombre. En fin, pues nada, oye, Silvia. Muchísimas gracias. Millones de gracias, ¿eh? Por estar con nosotros. Te esperamos a la vuelta. Te esperamos a la vuelta, ¿eh? Con la medalla aquí colgada. Las cinco, las cinco. Las cinco, si te las juegas tú todas, pues mira, perfecto. Claro, que tengas. Pero, oye, muchísima suerte. Muchísima suerte. Bueno, gracias. Que lo hagáis muy bien y que os estaremos siguiendo a todos. Perfecto. Buenas noches. Un saludo a todo el equipo. Hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta luego, adiós.